¡Hey, señoras y señores! Seguimos con los informantes y un día como hoy, anótenlo, nos encontramos con una gran personalidad, con un gran conocimiento del comportamiento social en la República Dominicana, empresario, o sea que tiene dos vertientes por donde conocer cuál es el ritmo de la vida de nosotros los dominicanos. Y él es el presidente del Frente Cívico y Social, señor doctor Isaías Ramos. Marino Guzmán, de verdad, gratísimo poder estar compartiendo contigo y los amigos televidentes este rato. Bueno, Isaías, estos son tiempos de analizar cosas porque son tiempos de verdaderos cambios. Y la gente anda buscando dónde tener un asidero, dónde agarrarse, verdad, verdad, firmemente para poder, para sentirse seguros, ya que precisamente los cambios son traumáticos y te sacan los cambios, te sacan la alfombra, ¿verdad? Y entonces al sacarte la alfombra tú te quedas en el aire. ¿Y en qué estamos nosotros los dominicanos? Hay una cosa, por ejemplo, son nuestros políticos y los que manejan la cosa pública y privada en la República Dominicana, ¿verdad? Basado en lo que está sucediendo fuera del país, ¿verdad? Que va a traer cambios radicales y personas con una amplia capacidad de negociación, de acuerdos, ¿verdad? Y de conversatorios. Y entonces yo veo como que eso es dubitativo aquí como no hay como una firmeza, como una confianza plena de que podemos salir airosos con lo que tenemos ahora mismo. Mira, todo va a depender del pueblo dominicano. Si el pueblo dominicano está dispuesto a sacrificar tiempo y recursos para liberarse o parar hacia este precipicio que lleva estos dirigentes políticos del país a este pueblo, realmente podría ser que las cosas cambien completamente y haya un futuro de luz, de paz y esperanza para el pueblo dominicano. Sin embargo, si el pueblo no está dispuesto a empoderarse y a sacrificar tiempo y recursos, tendrán que llorar lágrimas de sangre, hundido en la miseria, completamente del hambre y la pobreza. Entonces, le corresponde al pueblo dominicano darle respuesta a la incertidumbre que está viviendo el mundo y sobre todo nuestro país, que es lo que nos interesa a nosotros. Yo entiendo que, como tú dices, esas grandes capacidades de negociación y de conocimientos que tienen esta dirigencia, lamentablemente son la desgracia para este pueblo porque carecen completamente de conocimiento. Y cuando hay mucho conocimiento sin sabiduría, eso da destrucción por todas partes, Marino. Porque lo utilizan es para esclavizar, robar y saquear a los pueblos. Mira, tú sabes que una cosa es el dinero y la satisfacción personal de nimiedades. Porque se convierte, después de que tú estás satisfecho, ya todo es nimiedad. ¿Qué más tú quieres? En la vida, lo más rico, lo más abundante, lo más profuso es precisamente la naturaleza. Conocer la naturaleza para vivir y disfrutar de ella. ¿Verdad? Pero si usted lo que quiere disfrutar de un pote rumbo, eso es muy pequeño. Nada más. Si usted lo que quiere disfrutar de tener una casa, ¿verdad? Eso es muy pequeño. Porque el mundo es demasiado grande. Y entonces, ¿cómo usted conformarse con tan poco? Si hay tanto, ¿verdad? Si usted tiene un mundo completo para usted, ¿cómo conformarse con una simple casa? Por lo bonita que esta sea, por lo demasiado pequeño. El quedarse ahí dentro, lo que hace uno que se seca. Entonces, hay que tener el conocimiento amplio para disfrutar de esa gran riqueza que Dios ha puesto a disposición de todos sus hijos, de todos los seres humanos. Mira, ahora mismo, por ejemplo, el presidente Luis Abinaguer le tiró un gancho a la oposición. ¿Cómo? Llamándolo a que se unieran a buscar una solución al problema haitiano. El problema haitiano no es un problema de simple crítica al gobierno. Es un problema que ha venido desarrollándose durante muchos años y violando, como aquí se viola, ¿verdad? La constitución y todo. Fíjate como el país está monopolizado por todos lados. ¿Verdad? Entonces, violando las reglas del juego, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente, como no se reconoce el papel que juega cada cosa, ¿verdad? Porque nosotros nos dan ese tratamiento fuera del país. Cuando tú vas, por ejemplo, a otro país como diáspora, como migrante, te dan un tratamiento especial, aunque te saquen del país. No, no, usted vino aquí, pero te tratan bien. No es que te tratan mal. El problema de aquí es la profusión. La gran cantidad de haitiano que tenemos que ya no podemos cumplir porque nos vendieron los mismos políticos de los que estamos hablando. ¿Qué pasa? A esta reunión había que ir. Estamos obligados a ir a esa reunión, porque a esa reunión había que ir y decir, por lo menos ahí en ese grupo decir lo que usted piensa, lo que usted siente. ¿Qué pasa? Simplemente entendiendo que ellos le harían daño al presidente, no fueron. Y ellos hicieron un daño ellos mismos, porque eso se llama alta traición, ¿verdad? Y se declaran, y se declaran como quizás los más culpables de la desgracia que vivimos con él. Alta traición es ese pacto político que se quiere realizar para un pacto migratorio. Eso es lo que es verdaderamente una alta traición para el pueblo dominicano, porque nuestra constitución y nuestras leyes están ahí, Marino Guzmán. Aquí no hay que hacer ningún tipo de pacto de partido para cumplir y hacer cumplir las leyes. El presidente lo que debería de abocarse sea cumplir las leyes que están consignadas en la 485-04 y en el reglamento 631-11. Eso es lo que el presidente debería de estar actuando en estos momentos y no darle más larga a esta situación que cada día se va volviendo más grande, porque también tenemos que reconocer que los gobiernos anteriores fueron traidores a la patria, dejando esa frontera abierta y permitiendo una invasión completamente en nuestro país. Cuando en nuestro país esta clase política no ha sido responsable de garantizar los derechos de los propios ciudadanos, ¿cómo pretende que también garanticemos primero los derechos de los de los ilegales? Es un absurdo total completamente. El presidente hizo eso porque realmente hizo populismo con esa con ese llamado que hizo, porque básicamente se quiere distraer la atención de lo que está sucediendo en el Congreso que tienen una ley de agua que realmente es un adefesio para el pueblo dominicano. Se quiere privatizar el agua y que el pueblo dominicano se desprenda de un recurso tan vital como es ese líquido para vivir y sobrevivir. Hay mucha gente ha actuado en consonancia con esa mala práctica, ¿verdad? De dejar la ley migratoria, ¿verdad? Suelta a lo que quiera el otro, acorde con algunos organismos internacionales para aliviar a través de aquí, por ejemplo, el problema haitiano y quitarse ello de eso de arriba. Y entonces ha habido un contubernio entre todos los poderes de la República Dominicana, poderes fácticos, el poder político, ¿verdad? Poder empresarial, que también ha sido culpable, parte culpable. Entonces, que no es nada más el político. Entonces, la otra cosa, por ejemplo, para nosotros regularizar eso, creo que lo mejor no es una dictadura, porque entonces estaríamos violando muchas leyes que podrían, entonces, agarrarnos por ahí y hacernos lo que le han hecho, por ejemplo, a Cuba y lo que le hicieron a Maduro y lo que tratan de hacerle ahora también a Daniel Ortega en Nicaragua, ¿verdad? Precisamente por la negociación que tiene en otros ámbitos que no son necesariamente el tradicional estadounidense que a lo único que nos ha llevado a una economía de servicio, no una economía de verdadero desarrollo. Mira, nosotros como nación estamos tan mal que llamamos a lo que es cumplir y hacer cumplir la ley, lo llamamos dictadura. Sin embargo, nos acostumbramos a lo que es una dictadura clientelar que está sustentada en la miseria y el hambre que le ponen a vivir al pueblo dominicano para luego comprarlo por migajas de pan. Marino, lamentablemente, los presidentes, cuando llegan el 16 de agosto, cuando cumplen el deber de tomar posesión, juran cumplir y hacer cumplir las leyes y la constitución de la república. Y eso es lo menos que se quiere hacer. Se quiere sustituir las leyes y la constitución de la república, en este caso, por un pacto político. Y eso es aberrante completamente para cualquier nación. Yo creo que el presidente de la república lo que tiene que estar dispuesto es a cumplir las leyes, porque si no va a pasar como otro traidor más de la patria, como han pasado con los demás presidentes que han permitido esa frontera abierta. Y fíjate que recientemente también hubo un caso ahí de una denuncia de que la verja perimetral que él prometió con tanta pomposidad a este pueblo realmente lleva un retraso enorme, porque no hay ninguna intención o voluntad de resolver el problema migratorio. Más que todo, se le está cumpliendo o están cumpliendo esa agenda que hay por debajo de la mesa, esa agenda globalista que se pretende convertir a este país en un solo, en un país básicamente que no tenga frontera y que podamos convivir dos naciones diferentes en el mismo territorio. Hay una cosa, ¿verdad? A propósito de que estamos ya a cuatro días de celebrar la primera batalla que se libró contra el ejército haitiano, que fue la batalla de Asua, o 19 de marzo. La batalla de 19 de marzo. Hay esos acuerdos internacionales para tener una conexión, ¿verdad? Una ligazón con lo que son las culturas, los movimientos económicos de todo el mundo. Entonces tú tienes que firmar acuerdos. Lo que me gustaría a mí saber, porque hay mucha gente que lo que hace es que critica, pero no da soluciones, ni muestra de que se podría vivir en paz, ¿verdad? Vivir en paz, hablando, conectando, ¿verdad? Con las otras culturas, con los otros países, en el intercambio comercial-cultural. Entonces, ¿cómo se haría? Porque los acuerdos hay que firmarlos. ¿Cómo serían esos acuerdos? ¿Cómo tú lo harías? Es decir, criticas, por ejemplo, cómo lo haces, que creo que hay poco desperdicio en vista que lo que está escrito está escrito. Es como cuando tú firmas, por ejemplo, una carta de banco para acoger un préstamo. Bueno, el banco no quita nada de lo que está ahí, ¿verdad? Para hacerte el préstamo. O porque tú digas que tú no estás de acuerdo con esto. Si tú no estás de acuerdo con lo que está ahí, que dice el banco, oye, que dice el banco, no te prestan. Porque el banco no va a modificar una ley, una composición de derechos, ¿verdad? Que ellos han hecho para esos préstamos. El que dice, lo que la gente llama la letrica chiquita, que no leen. Eh, dime, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, no, de verdad que abusan del pueblo dándole discurso de una categoría que no tiene que ver absolutamente nada con lo que es la soberanía. Porque cualquier acuerdo que viole nuestra soberanía es ilegal. Y cualquier acuerdo que se haga sin la aprobación del Congreso es ilegal. Nosotros aquí estamos hablando de nuestra soberanía como nación, que nos corresponde, no importa que sea un país pequeño, pobre o lo que sea, pero nuestra soberanía tiene que ser respetada. Y lo que se quiere es confundir a la población de que hay acuerdos de décadas que comprometen nuestra soberanía. Eso es mentira, pueblo dominicano. Estos políticos tienen un acuerdo con esos organismos internacionales y quieren vendernos como si fuéramos pan o plátano. Y el pueblo es el único que puede parar esa agenda malvada que tiene esta dirigencia política del país que no les importa el destino de este pueblo. Porque ellos sí tienen su vida resuelta en Suiza, en Francia, en Estados Unidos, en España, en todos lugares, porque han hecho grandes inversiones con el dinero que te han robado a ti y a toda la población dominicana. Hay un bloque, hay un bloque de países que se conformó precisamente a la cabeza de... La iniciativa la tuvo Hugo Chávez, Hugo Chávez Frías, ¿verdad? En Venezuela. Y luego el triunfo del presidente obrero, Luis Ignacio Lula da Silva, ¿verdad? Y se crea el ALBA, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ALBA? Ahí viene entonces un grupo de países, donde estaba Bolivia, donde estaba Ecuador, donde estaba Argentina, donde estaba también otro país que estaba dentro de ese mismo contexto, ¿verdad? y de esa misma accionar, de cambio y de integridad regional, ¿verdad? Eso comenzaba a ser bombardeado, ¿verdad? Mediáticamente, dentro, por ejemplo, de los países como la República Dominicana, que tiene mucha representación y que incluso han violado toda la constitución de la República, hasta los medios de comunicación están concentrados en dos manos. Oye, oye, para que tú veas cómo actúan esos organismos internacionales en contubernio con los internos, que cada uno de esos grupos incluso pone en peligro la estabilidad del país. Si cualquiera, aquí hay dos grupos, por ejemplo, dueños de emisoras y de canales de televisión, un día cualquiera meten en la agenda que hay que tumbar al gobierno mediáticamente, y tú sabes lo que hace, por ejemplo, esas 70 emisoras, al uno hizo, ¿no? Dicen que el gobierno cayó. Como hizo Peña Gómez, tú dirás, ah, eso no se puede ahora. Sí se puede. Lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo en Peña Gómez. Cuando dijeron que Don Enrique Abra había, había caído, lo que hicieron fue que lo dijeron por Radio Televisión, agarraron a Radio Televisión, no, Radio Comercial. Radio Comercial. Radio Comercial, que el gobierno había caído, y el que más sorprendido estaba era Don Enrique Abra, dice, ¿cuándo y adónde? Nosotros estamos aquí tranquilos. Ah, pero levantaron el país diciéndole que el gobierno había caído. Por eso que en ningún país, si es inconstitucional, las emisoras de radio están concentradas en una mano, y aquí se permite, porque había una dictadura realmente de la corrupción, el desorden. Entonces, es una violación, porque la Constitución lo dice. Claro, en el artículo 50 está prohibido todos los monopolios, monopolio, neonicopolio, es lo mismo. Al fin y al cabo, viene siendo lo mismo. Pero aquí, realmente, lo único que se prohíbe es el bienestar al pueblo dominicano, pero para ello, esto, se amarran de debilidades de nuestras leyes, de debilidades de la autoridad y debilidades de la propia Constitución, que son muy pocas, pero sí la tienen, y ellos aprovechan por ahí. Esta partidocracia está burlándose todo el tiempo de esta Constitución y de las leyes, la viven pisoteando todas, porque hay un irrespeto total al pueblo dominicano. Ya ellos le perdieron el miedo al pueblo, porque el pueblo, lamentablemente, ha ido perdiendo capacidad social. Y si esto se extiende más tiempo, no va a haber posibilidad de respuesta para confrontar a esa clase política que tiene intenciones malvadas contra la población dominicana. Bien, señoras y señores. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos con los informantes. Gracias por ver el video. Los informantes de Marino Guzmán.